Bueno, y comenzamos, si les parece a ustedes, con Comunicaciones, pero primero por la fecha especial y pues porque obviamente está el tema de su nuevo uniforme. Comunicaciones hizo oficial la presentación a través de sus redes sociales de la nueva indumentaria, la nueva marca, con nuevo diseño. Esta es la camisa de Comunicaciones para lo que resta de esta temporada 2022-2023. Así que pues la verdad es que es un diseño bonito el de Comunicaciones con esta marca que creo que es primera vez que la viste a Comunicaciones. Sí, que yo recuerde puede ser la primera, es correcto. Mira que Comunicaciones ha tenido varias marcas a lo largo de su historia, pero sí, vamos a dejarlos con el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el video de Comunicaciones es muy bonito, la verdad, la producción, el tema, todas las redes sociales, como en la actualidad se manejan muchas cosas, la presentación. Por supuesto, Milton, lo de la camiseta de Comunicaciones, un diseño que ha agradado muchísimo a la afición blanca. Desde el momento en el que lo lanzan prácticamente lo hacen oficial, fue impresionante ver la respuesta de la gente a través del internet tratando de adquirir la camisola, en los kioscos cremas. Creo que la gente, el aficionado está muy motivado en relación a tener el nuevo uniforme del equipo de comunicaciones. Bueno, y ahora veamos las fotografías de las camisas para verlas un poco más a detalle de esta nueva ropa que vestirá el equipo blanco, el conjunto crema. Acá está, ya oficial. Este va a ser el uniforme como local, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, blanco y ese tono azul vivo, ¿verdad? Que creo que es algo de lo novedoso que está presentando ahora Comunicaciones para este nuevo torneo. Y ahí vemos entonces a José Corena portando la nueva equipación de los albos. Me llamó mucho también la atención la camisola que van a estar usando cuando sean visitantes. Un azul que por lo menos yo no recuerdo haberse lo visto, no sé si antes, ni mucho más atrás. Sí, porque últimamente estaban con el corinto y el tradicional blanco que los caracteriza, ¿verdad? Bueno, cuando Rigoberto Lachula Gómez era parte de ese equipo, Rigoberto, que es ahora compañero, ¿sí? Yo me recuerdo a Nicolás Suazo de Azul. Sí, yo a Gutri. ¿Verdad que sí? Hablo ya con Rigutri, sí, claro. En esos años, ya hace varios años. En esos todos, vivos azules, ¿verdad? Comunicaciones azul, corinto, obviamente blanco, crema. Pues sí, la verdad que está muy bonito. A mí me gusta el uniforme. Ahí está, ese es como visitante. Tal vez de esa tonalidad como tal. Eso era mi pregunta, exacto. Azul sí recuerdo que Comunicaciones ha tenido. Pero azul completo. Sí, pero así, así, con esa tonalidad no estoy tan seguro. Por lo menos no tengo en este momento en la mente una imagen tan clara de algún uniforme con esa misma tonalidad de azul. Sí. Si en algún momento, si en algún momento, estas no son rayas al 100% porque son más como rectángulos combinados entre un azul y un celeste o un degradé que utilizan de color. Si en algún momento rayas para comunicaciones, no esos rectángulos, pero me parece un diseño bastante interesante, muy novedoso. El cambio también en el cuello, en las mangas. Creo que es otro detalle que ha agradado muchísimo la afición. Bueno, y otra cosa, es una marca muy dada a varios deportes, pero futbolera. Sí, por supuesto. Futbolera de mucho peso en varios lados, principalmente allá en Sudamérica. Y bueno, a mí en lo particular me agrada el diseño, tanto la camisola de local como de visitante. Bueno, y veamos este video que también Comunicaciones ha realizado, ha producido para sus seguidores y obviamente para ellos mismos y celebrar de esta forma sus 73 años de aniversario. Vamos. ¡Tres! ¡Chajá, chajá! ¡Horaca, chajá! ¡Horaca, chajá! ¡Horaca, chaja! ¡Horaca, chajá! ¡Horaca, chajá! La celebración de comunicaciones, su 73 aniversario de fundación, 31 títulos a nivel internacional también, así que pues enhorabuena para... Pero buen detalle, ¿verdad? Eso del pastel, Sandy, Walter, que esté Gasparín, que estén todos, hay una enorme familia, no solo son los jugadores, está mucha gente que apoya a los jugadores ahí mismo en la cancha, cuerpo técnico, los utileros, el lado administrativo. Pues bueno, pues feliz cumpleaños al Club Comunicaciones y me parece buen detalle este del video. Creo que lo interesante no era tanto describirlo, sino escuchar cómo es que celebraban un aniversario más del conjunto Albo, Walter. Por supuesto, Pedro, ahí los vimos previo al compromiso que tuvieron esta noche, que ya vamos a presentar las imágenes en la concentración justamente del equipo de comunicaciones. Cada uno de los detalles los cuidaron ya con la nueva indumentaria y colocando en el momento del corte del pastel a jugadores que para mí son representativos. Hoy en día, sin duda alguna, en el equipo de comunicaciones, un José Manuel Contreras, que quizás de los futbolistas que actualmente están es el que más tiempo permaneció en la institución. En algún momento se fue, pero siempre retornó y él nunca dejó de mostrar su cariño y su admiración por el conjunto Albo. Veíamos también a un Rafa Morales, a un Castrillo, jugadores que se han ganado prácticamente títulos importantes con el equipo de comunicaciones. Así que enhorabuena, no todos los días un equipo cumple 73 años y mantenerse y de la forma como lo ha hecho comunicaciones siendo protagonista, con un Tetra primero y luego con un hexacampeonato, bueno, tanto que ha logrado el equipo de comunicaciones. Bueno, la última participación internacional. Ahora lo de CONCACAF, claro, no es sencillo. Así que enhorabuena para los cremas. Ahora, Sandy, lo decía Milton en algún momento, de estos 73 años, es verdad, de comunicaciones, ¿cuántos comparte don René Taracena en el club? No, don René es una institución a la par de comunicaciones, definitivamente uno de los más emblemáticos, sin ser precisamente un jugador, pero ¿quién no conoce a don René dentro de comunicaciones y saben que está totalmente relacionado a la familia blanca? Y lo que menciona Walter también, hoy los tres referentes del club Albo, pues precisamente José Manuel Contreras, Castrillo y Rafa Morales, que me parece son los tres vigentes que continúan con ellos y que representan para toda la afición blanca el hecho de ver un jugador y asociarlo con su club, que creo que hoy cada vez se pierde más eso en nuestro fútbol. Totalmente, la identificación. Exacto, pero estas tres caras, y creo que también junto a ellos Jorge Aparicio, de los que más la gente reconoce, identifica y bien por comunicaciones. Ahora, Sandy, usted toca el tema de Rafa, y Rafa está a poco. Si sigue y se mantiene en comunicaciones, podría desbancar a la Chulita Gómez como el jugador de comunicaciones con más clásicos en su historia. Entonces, va en camino Rafa, si le da el físico, y creo que en ese sentido se cuida mucho, y en lo futbolístico, pues convence a su técnico. Rafa, si se mantiene en los salvos un tiempo más, puede superar a Rigoberto Lachula Gómez. Todavía la Chulita comanda ese grupo de jugadores cremas con más clásicos. Sí, y en una institución donde han pasado futbolistas muy importantes, tenemos a uno como compañero, al flaco Chacón. Claro, último delantero guatemalteco en ganar el título individual perteneciendo a comunicaciones. Correcto, y así varios jugadores que uno va y, pues, inevitable mencionar a un Rigoberto, por ejemplo. Último delantero nacional que ganó el liderato de goleo con el Club Comunicaciones, ahí está. Ahí está, mejor explicado por Pedro. Y te decía, un Rigoberto Lachulita Gómez y varios futbolistas, un Rolando Fonseca, que creo que también marcó en su momento una etapa y una época en este equipo. El mismo José Manuel. José Manuel, un Milton Omar Tyson Núñez, un Floyd Anthony Gutri, bueno, así puede ir. Bueno, Rolando González. Jota, jota, paredes, todo lo que ganó, prácticamente el guardameta que gana el exacampeonato con ellos. E incluso ir un poco más atrás con un Conejo Sánchez, por ejemplo, que creo que la gente de comunicaciones lo recuerda muy bien. Un Bayron Pérez, que si bien es cierto luego se va, también es un futbolista que la gente recuerda. Bueno, Alan Kenny Bellman. El campeón Bolaño, bueno, varios, varios jugadores que pasaron por esta institución. Bueno, si hablamos de eso, Milton, no terminamos el segmento. Bueno, y escuchemos hoy al presidente de comunicaciones, al señor Juan García. Hoy tuvimos oportunidad de conversar con él. Hablamos sobre la camisa y sobre el aniversario del Conjunto Crema. No, la verdad que desde hace semanas ya veníamos hablando, y siempre lo hacemos cada año, del aniversario del club. Pues el día de ayer lanzamos un regalo para la afición, que es la nueva piel de comunicación y la nueva marca. Hemos hecho muchas actividades ahora a nivel digital, que ya sabemos nosotros que eso es hoy lo que realmente marca algo muy importante. Y pues siempre tratando de informarle a la gente, de despertar y mantener siempre ese fuego de ese sentimiento de comunicaciones. Y bien, como lo has dicho, es un club histórico y se dice fácil 73 años, pero realmente han pasado muchas cosas. Alegrías, tristezas, todo lo que conlleva a un equipo de fútbol y un equipo grande. Bueno, comunicaciones históricamente ha tenido colores como el blanco, el crema, el corinto, el negro y el azul. El azul realmente es un color que a la gente le ha gustado también mucho, y en base a eso también hemos tomado las decisiones de lo que la gente también opina en las redes, escucharlos y tomar ciertas decisiones. Realmente es porque hubo otra marca anteriormente que el color azul fue muy bien recibido, y tomamos esa decisión de hacerlo nuevamente. Y estamos muy contentos con Kelme, y la verdad que esperemos que nos traiga muchos beneficios. Pero más que todo, la gente está muy contenta, y eso es lo que importa. Bueno, y ahora nos metemos un poco más a la parte deportiva, porque comunicaciones hizo oficial que ya se ha solicitado el cambio de horario para el Clásico el próximo sábado. En un momento se había pensado en reprogramar el juego, finalmente no se reprograma. No hay fechas. No hay fechas disponibles, no hay calendario, y pues esto es hoy, 16 de agosto. Pues, señores de la Liga Nacional, solicitamos el cambio de horario con el aval de Municipal para la categoría mayor de comunicaciones contra Municipal. A las 20 horas, Estadio Doroteo Guamut Flores se mantiene el día del partido y el mismo lugar. Así es, que sería el sábado en el Estadio Doroteo Guamut Flores, mismo día, pero cambia nada más el horario. El año de las 18 pasó a las 20 horas, eso quiere decir que Sandy tiene que estar en el Estadio desde las 16 horas para la previa. A mí no me cambió el horario. A usted no le cambió el horario. A Sandy no le cambió el horario, sobre todo por los congestionamientos que se han dado. No, pero es sábado. Sí, con muchísimo gusto ahí vamos a estar. El sábado no es tanto, ¿sabes? Bueno, y esto nos dice el presidente... No como el viernes, mejor. El viernes anterior, el viernes anterior. Sí. Bueno, bueno, y esto nos dice el presidente de Comunicaciones, también Juan García, respecto de este cambio en el Clásico. Es correcto ya, es un tema de papeleo que falta en tema de la liga, pero me informaron y acabo de saludarme ahora con el presidente de Municipal y está totalmente confirmado. Jugamos a las 8 el próximo sábado 20 de agosto. Sí, bueno, como siempre, con toda la responsabilidad, toda la... lo que es la parte de logística, seguridad, venta de entradas, que si no estoy mal salen a partir del día de mañana. Y básicamente, pues, preparados para que se viva eso, una fiesta futbolística y esperamos que Comunicaciones siga con esa racha ganadora en Clásicos que últimamente nos está acostumbrando. Bueno, dejamos hasta acá, gracias a Juan García por su tiempo hoy y lo dejamos hasta acá por el momento.